Envuelto en llamas terminó este bus en el trébol de Javier Prado, muy cerca al Yokey Plaza. Nos apersonamos con la máquina 127.1, encontramos ya el vehículo de pasajeros completamente en llamas. El vehículo totalmente prendido, pérdida aparentemente total. De esta manera ha terminado calcinado todo el bus de esta empresa conocida como El Chino, sin asiento, sin techo, con un poco de pasamanos aún en su lugar, pero todo completamente quemado en esta ruta que se dirigía hacia Lima Norte. Además era la primera salida del día miércoles de esta unidad. El Bulabuceta se paró allí, bajó a todos los pasajeros y se empezó a prender en llamas, empezó a salir humo, 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 intentaron apagarlo, pero no podían, pues no abastecía el agua. Y de un momento a otro se empezó a encender en llamas y ya después llegaron los bomberos. Leonor Félix Sarmiento Liñán, chofer del bus, quien ayudó a evacuar a sus pasajeros para salvar sus vidas, cree que se trató de un problema eléctrico. Me imagino, un corte podría ser, porque de un momento sentimos humo interno y ya había la candela, ya estaba por debajo. Cabe mencionar que este vehículo circulaba con la revisión técnica vencida desde el 11 de noviembre de este año. Incluso en una inspección anterior se menciona que el tablero del bus no contaba con indicadores testigos, elementos que alertan al conductor sobre posibles fallas en el vehículo. Hasta este lugar llegaron unidades de bomberos de tres distritos y rápidamente apagaron el fuego. El siniestro provocó una gran congestión vehicular. Luego de una hora de trabajo, el bus fue remolcado para liberar la vía evitamiento. El cuerpo de bomberos nos recuerda cómo reaccionar en este tipo de eventos. Alejarse de la zona de incendio, porque a la hora que hemos llegado, como siempre, los pasajeros y el personal cercano se acercan a tomar fotos, a filmar y eso es bastante peligroso. Por fortuna no se registraron heridos, solo la pérdida completa de este bus.